El pollo en la administración del presidente Calderón subió 58 por ciento, en lo que va del sexenio sólo ha subido 19.9 de acuerdo al Inegi. La tortilla en el sexenio anterior subió 66.2, en este sexenio subió 17 por ciento. Y así no las podemos seguir. En el caso del huevo, en el sexenio anterior, claro, por la gripe aviar, dobló el precio de acuerdo a cómo lo recibimos el 1 de diciembre, lo estamos entregando exactamente en el nivel que lo recibimos después de seis años. En fin, aquí hay que medir, los pobres no comen gasolina, cobren tortilla, pollo, leche, huevo. Gracias.